La mañana de este miércoles fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre a orillas de la Ruta del Sol entre el Cerro de los Chivos y la quebrada Noreán, jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar. Hasta el momento se desconoce la identidad del cuerpo que se encontraba atado de manos y con múltiples heridas. El cuerpo vestía una camiseta azul oscuro, un jogger blanco, debajo de este una pantaloneta negra y estaba descalzo, su tez blanca y cabello churco. Aún no se ha podido establecer si el hombre fue asesinado en el lugar donde lo encontraron o si fue abandonado allí. Autoridades también investigan si la víctima es del municipio de Aguachica o de alguna zona aledaña a la región.